Hola, 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 ¿cómo están todos? Yo soy Mario Ruiz y bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube, claro que sí. Oigan, de verdad, esto se me dice un aplauso, o sea, estoy cumpliendo, no puedo creer, o sea, me voy a aplaudir a mí mismo. El día de hoy es un video muy especial y digo que es muy especial porque nuevamente lo repito, o sea, estoy cumpliendo con ustedes, o sea, este canal no para, o sea, esta temporada está candente, está que arde y también es especial porque voy a hacer un video que muchos de ustedes ya se lo han visto a otros YouTubers, pero nunca ha estado presente en este canal de YouTube, ese video. Y también la persona que va a hacer ese video conmigo, pues tampoco nunca quiso grabar algo conmigo, siempre yo le decía que, oye, por favor, grábalo, hazlo, siempre la llamaba, le mandaba mails, contacté con su manager, hice todo lo posible, pero bueno, ya por fin estamos aquí, ya por fin tengo dinero para que esa persona pueda estar en este canal de YouTube. Claro que sí, señoras y señores, con ustedes nada más, este niño ha seguido. Con ustedes nada más y nada menos que Kaeli. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Quién mal lo hace? Yo creo que la gente no lo está haciendo. Uy, ese perro. Se acabó este video. Miño, cállese. Les quiero presentar a Goliat, por aquí está Goliat. ¿Tiene Instagram? Tiene Instagram, Ruperto. ¿Serio? Es Ruperto-Goliat. ¿Por qué es Ruperto Goliat? ¿Por qué estamos aquí, Mario? Bueno, estamos aquí porque ya lo dije, ya pues por fin tengo dinero para que, pues... Yo fui lo que le dijo, yo te dije. ¿Qué? ¿Cuándo vamos a grabar? Porque llevábamos tiempo diciendo que íbamos a grabar, pero hay... Pero Kaeli, pues siempre estaba ocupada, siempre estaba ocupada, ocupada, viajando, ocupada. Ahora yo soy la que dice. Pero bueno, hay que entender a los chupiguros mexicanos. Oiga, por fin es la primera vez que tengo el honor de que estés aquí. ¿Sabes verdad? Muchas gracias, de verdad. Estamos muy felices. Yo estoy muy feliz de estar aquí. Aquí en este... Tu canal, ¿no? En mi canal. Tu canal. Muy lindo, se ve muy lindo. Muchas gracias. El título que pusiste está cool. Sí, sí, el título está cool. Las vi también. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que la gente no le está dando suscribir. Eso es lo que yo estoy viendo. Este video se trata de imitando fotos de Tumblr. Entonces, pues, escogemos algunas fotos de Tumblr que ya las tenemos aquí en mi celular. Para esto, obviamente, pues necesitamos un fotógrafo, ¿no? Claro, claro. Si no, fotógrafo, pues fotos de Tumblr, ¿no? O sea, te imitamos fotos. Fotos. Y el Tumblr también. Yo no tengo Tumblr. Tampoco. Tengo que abrirlo para hacer este video. No, 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 pero... Mario, no me dijiste eso. No quiero abrir Tumblr. ¿Para qué voy a abrir Tumblr ahora? Solo ir a hacer las fotos aquí. Yo creo que este yo no... Creo que mejor ya. No tiene futuro, ¿verdad? Bueno, gente. Espero que les haya gustado muchísimo. Caeli es una increíble persona. Muchas gracias. Fue muy divertido. La pasé muy bien. Muchas gracias. Suscríbanse. Nos vemos. Hace falta un increíble fotógrafo para este video. El cual tenemos, ¿verdad? El cual tenemos. ¿Coincidencia? ¿Coincidencia? No lo creo. Yo tampoco lo creo. Qué raro. Este es un video regional. Esto es México, Colombia y Venezuela. El fotógrafo de Venezuela. Con ustedes nada más y nada menos que el señor Gara. Pase, por favor. Él es Gara. Él es un fotógrafo. Vive en Los Ángeles. Está buscando empleo. Lava, los trasters, barretos, fotos. Fotos para Twitter, para Instagram, para Twitter. Lava platos. Fotos para WhatsApp. Para lo que sea. Para el pasaporte. Para el pasaporte. Fotos para bodas, bautizos. También, también falsifico fotos. Y este, funerales. Es que es muy difícil encontrar un fotógrafo para un funeral. Lo que necesiten, ahí lo van a encontrar. ¿Están listos para las fotos? Listo. Ahora vamos con las fotos. Sí, mira, tenemos esta. ¿Tú qué opinas, Gara? Sí, está buena. ¿Qué fotógrafo? Díganos. Esta está fácil. Fácil. Esta de hecho se parece un buen. Como que fue tomada aquí, ¿no? Se parece un tono. Porque es fácil como un plato. ¿Un plato? De algo. ¿No tienes una de las que exprime ganas? Eso es exactamente lo que tienen, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que tienen un plato. ¿Qué pasa? No, eso bajo presupuesto. Porque esto debería ser Choco Crispy, pero es Cocoa porque se me acabó el Choco Crispy. Ya no entiendo el niño, yo vi esa canción. La que dijimos, ya no la vi, yo la vi. No, 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 ni yogurt. Eso, ya te lo aprendes. A ver, ¿quién come el cereal? Tú yo, yo, ¿verdad? Ah, es que te estoy robando el cereal. No te estoy abrazando. ¿Me estás abrazando? Tú estás como que ni me haces caso, ¿no? Ajá. Miren cómo se supone que esa es una foto bonita y más bien es como que él ni siquiera le hace caso. Tú tienes que echar todo el pelo hacia acá. Fíjate que no se te vea la cara. Ah, no, pues ya para qué vine yo. El canal es el de Mario, no el tuyo. ¿Ah, ya no se me ve la cara o qué? No, la verdad sí, pero solo tienes que besar el hombre de Mario. Y Mario tiene que estar ahí como que... Creo que lo tenemos. ¿Sí? Súper sí, ¿no? Me parece que estuviera ganado. Se ve que me estoy riendo, ¿no? Súper sí. Pero la primera. El plato ni se vio. Pero Súper sí salió. Creo que tengo más papa que el señor cara de papa, pero no importa. A ver, o sea, los brazos literal yo los tengo así, ¿no? Allá y tú así como... Exacto, tú vas hasta acá. ¿Sí vas a poder? Sí, salta. No pesas nada. A ver, bueno. A ver, yo tengo los brazos como súper chuecos. Así. ¿No te estoy ahorcando? No, cero. Súper sí, vele los brazos. Uy, esto no está nada cómodo, el brazo así. ¿Tú vas a ver hacia allá o hacia allá? Hacia la derecha, hacia la derecha. Tú hacia allá, entonces yo veo hacia allá. Pero tú tienes que poner tu cara como delante mío. Uy, ¿cómo? Mira. Es hacia el lado contrario. ¡Pero, ¿qué estás haciendo? ¿Quién es ella? Hola. ¿Por qué está en tu espalda? Solo está grabando un video, papá. ¿Por qué le estás tocando las piernas? Solo está en un segundo. ¡Alex! ¿La tienes? A ver, pero no. Esa es, esa es, esa es, esa es, yay. ¡Uy, una de esas! Está súper cool. Pues, Kali, vamos. Vamos, Kali. Venga, sí, yo. Yo tengo las piernas como así, ¿no? A ver, a ver, a ver. Creo que así, yo tengo las manos aquí. Y yo tengo las manos aquí. No, no. Estoy como medio derecha de la espalda, siento que estuvieras así. No. Ella sale tan derechita, siento que... Ah, pero es que ella está recargada en un cristal. Y ahí la trampa. Es que no hay... Si ven mi espalda chueca, es eso. O sea, exigen aquí demasiado. Para que haya gente que no es complicado tomarse fotos. O sea, todo el mundo cree que tomarse una foto es así. Pero, ¿tú crees que esa sea en literal natural al momento que le dijeron como... Ay, se ven muy lindos, o sea, pónganse así. Sí, claro, sí. O es súper posada, ni son novios. O sea, es así como... Son como modelos. Bueno, de hecho, ellos son novios. De hecho, ellos son los con los traídos. Claro que no. Sí, es que es KC... Ah, entonces, esa sí es real. Sí, sí, sí. Ah, bueno, bueno aclararlo, ¿no? Bueno aclararlo. Entonces, las fotos Tumblr son reales. La mano la tienes así, ¿no? Ajá. ¿Tu mano casi no es ángula? ¿Eso que hago lavado o qué? No. No, o sea, sí la tienes ahí, pero... Ah, no, sí, sí la tienes ahí. Sí, de hecho, la tengo como así, creo. ¡Está muy cool! ¡Uy, qué bonito! Sí, eso sí. Sí, el cabello sí es diferente. ¡Eso! Estamos rompiéndola, Mario. Para que veas. Sí, mira, mira. Es que es gara, yo creo que es gara. Yo creo que es gara. Es gara. Sí, es gara, ya. Bueno, ahora viene esta foto. ¡Oh, no! Esta foto, en verdad, se los juro que tengo miedo. Tengo miedo, Mario. En verdad, me va a tirar. Me va a tirar. Supongo que me va a tirar. Ok. Un poquito más de desómago, espero que estén... Primero, para... ¡Uy, el cabello! ¿El cabello lo tenía de comido? No, para el del cabello. No importa. Ay, sí, corta el cabello. Cortate el cabello. Vamos a cortarlo por eso. ¡Ay, no, no, no! Está pesado. Me va a tirarse, los juro, no tiene ni el miedo que tengo. Primero, con los pies así rectos. O sea, aprieta el cuerpo. ¿Las piernas cómo las tiene? Tengo que soltar los brazos. Las piernas rectas. Las piernas rectas, ok. ¿Listo? Y lo soltamos. ¡No, no! ¡Me sueltas la mierda! ¡Uy! ¡Una, dos, tres! ¡No, no! ¡Pero no! Ya, va, ya, va. ¿Listo? ¡Listo! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, no, no! ¡Ahí voy! ¿Pero sabes qué tienes que hacer? Tienes que inclinarte un poquito más hacia adelante para poder balancearte. Hay que ver tu punta aquí. Ok, ¿listo? ¡Una, dos, tres! ¡Ah, hola! ¿Listo? ¡Una, dos, tres! ¡Me quedaron grabó! ¡Me salieron al piso, creo! Sí, tienes que como que tratar de ir tus suplices. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Sí! ¡Eso no se ve lindo para mí! ¡Eso no se ve lindo para mí! Ok, es que está cañón aparte de subir las piernas. Las piernas. ¡Wow! Está muy cool la foto, pero como de chiste, ¿no? No de bonita. Bueno, la tenemos, la tenemos. Yo creo que la tenemos. Ahí está, está buena, ¿no? Sí, está bastante buena. Ah, bueno, sí, ¿verdad? Está muy cool. ¡Ya le vemos! ¡Ya tenemos, sí! ¡Ya vemos! ¡Ya vemos! ¡Así que yay! Pues bueno, aquí tenemos, ya escogimos la otra foto que vamos a usar. Estamos quemando calorías, estamos sacando cuadritos. Yo me siento bien. Haciendo espalda, pierna, brazo. Esa está muy cool. Está fácil, sencilla, rápida, eficaz. Siento que no va a estar tan fácil como creemos. Luego, las que vienen así tan sencillas son las que más termina costar trabajo. Aquí hay un fondo blanco, pero pues queremos como... Mejorarla, ¿no? Original. Como dijimos, este video es original. Original. Y mejorado, entonces... Lo que yo creo es original. Nuevo fondo. No pudimos con ese fondo. Ya no somos originales. El fotógrafo dice que es un fondo aburrido, ¿no? Aburrido. Este es como súper igual, ¿eh? Sí, es el mismo. Yo creo que es como la una aquí. Tú tienes parte de mi cabello del lado y yo del de este lado. Ay, sin jalar. No sé. La voy a traer para acá. Esta quedó bien. Creo que la tenemos, ¿no? No, es que tú estás como torcida. Es que ella está como torcida. Tú estás como enfrente y ella está como torcida. Ya viste, ya viste, ya viste. Pero tu boca se me duele. Ay, o sea, algo me quiero encontrar mal. Espera, autoexperme. Pero... ¿Qué es eso? ¡La tenemos! ¡Eeeh! La teníamos desde antes, pero aquí seguíamos dando de nosotros. Está hallando, está hallando. Es que hay que ser perfeccionistas. O sea, en la vida hay que aprender a ser perfeccionistas. Bueno, nos dimos cuenta que ya había sido perfecto desde antes. ¿Y qué? ¿La última esta? Vale, vale, la última. ¿Listo? Vale. Ok. ¿Listo? A ver. Uy, sí, sí, sí. ¿Te suena simbando? Un poquito. A ver, acopóate, 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 acopóate. ¿Así? Sí, ahí, ahí. Es que me estaba encajando tú aquí. Mira, mira, mira. Sí, a ver, yo estoy... No se me ve esta mano. Eso, y tú como que estás sonriendo y yo estoy como mirando para abajo y yo tengo mi mano aquí. Pero lo que me refiero a que está al revés. Ay, no veo en la cámara, ¿verdad? Ah, ok. Pero eso es todo fácil, o sea, me tengo que mostrar a mi lado. En el otro hombro. Está estúpido. O sea... ¿En el otro hombro? Sí. ¿En el otro hombro? Sí, espérate. Esto no es fácil. A ver, lo mismo, pero de este lado. ¿Sí, no? Vale. Ok. ¿Estás cómodo? No, pero bueno. Pero yo estoy aquí ahora. Sí, esa es. Me veo igual muy acostada todavía, ¿no? Esa está buena. Ajá, esa es. Ah, entonces esa. ¿Sí? Creo que esta es la más diferente que creo que nos está quedando. Claro, pero es una playa. Ay, ¿qué es eso? Me faltó la playa. No le puedes poner ahí una playita en lugar de... Está súper parecida. Está súper parecida. Mi brazo. Nada más la playa. Ajá. Ah, no, mira. Creo que es que es un poquito más lejos para que se me alcanzara este brazo. Sí. Mis brazos se van agarrando. Sí, es de más lejos. Como, ajá. Sí, porque está cortándose como aquí el brazo, ¿no? Ajá. Sí, exacto. Es un plan, ¿verdad? Sí. A ver. ¿La tenemos? Sí. En esas 60 fotos tiene que salir una parecida. Sí, esa, esa, esa. Esa, esa. O esa, o esa, o esa. O esa, o esa. O esa, o esa. Qué gran video. Qué gran video, en verdad. Me cansé. Buen equipo. Oye, buen equipo. De verdad, o sea, si yo deberías crear tómbles. Sí, yo creo que sí. A partir de ahorita ya me hiciste pensar lo que dije al inicio. De verdad, gente, esperamos que les haya gustado muchísimo este video. Denle mucho amor, sí. Denle mucho amor. Denle mucho cariño. Le pusimos mucho empeño, ¿verdad? Empeño, sí. Aunque sufrí y me costó y no la pasé tan bien. Pero bueno, o sea, así es, ¿no? O sea, la primera vez hay veces es así, ¿no? Como que no se siente tan bien. Tal vez si volvemos a hacer otro video, si quisieran que hagamos otro video, pues, bueno, salir mejor. Podría salir mejor. Pero podría ser que no. También podría ser que no. También hay un video en el canal de la señorita Kylie. Sí. Lo que le gusta a la gente es retos. Retos y la verdad es que sí sufrimos. Tiene que ir a ver quién ganó. De verdad, esperamos que les haya gustado mucho este video. Las redes sociales de la señorita Kylie estarán apareciendo por aquí. en este lugar en la pantalla. Mis redes sociales estarán apareciendo por aquí. Por favor, síganme en sus libros en los juegos. ¡Vayan, síganlo! Por favor, por favor. Por favor, háganlo todos. El botón de suscripción también estará apareciendo por aquí en algún lugar en la pantalla. Ya que nosotros somos 4 millones de suscriptores. Felicidades. Bien, bien, bien. Estoy muy orgullosa de ti. Así que bueno, gente, no siendo más. Gracias por ver este video. Los amo. ¡Adiós! 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 Gracias.